Navidad probablemente quiere cantar Mi corazón se respira la felicidad Ya empiezo a comenzar Navidad, Navidad, Navidad Juntame una canción Vaya salgando a la celebración En Navidad ha llegado el momento Vamos a despejar Es el tiempo esperando Mi alma fiesta va a comenzar Salta la alegría, levanta mis pies Gira como un reloj Sacude la cabeza, girando el revés Es la Navidad, es la Navidad Es la Navidad, Navidad Juntame una canción La Navidad, Navidad, Navidad La Navidad, Navidad, Navidad Gracias.